El mapa de las vacas El mapa de los ríos Miss por parte de Velasgo, muy inesperado Si, ese miss cede la ventaja, el equipo para seguir otra vez Y ese no me va, me está con ventaja Y a este mapa se ve difícil, mucho fácil entre nota y nota Es HP Si, que es HP 10, esto, HP 9 HP 9.8 Uy, esos streams Snap y Figlasbon cayeron, solamente salve y se mantiene Y perfectamente, de hecho, muy buena protección Salve ya hizo el final Qué mal que lo vea el equipo de aguante total por favor en este pick De hecho, no sé cómo hicieron para que sobreviva uno de los tres Mouse easy con muy buena precisión también Shot con mejor precisión incluso que Alast Manteniendo el full combo Dargisus También con muy buena precisión Ha tenido un break Y el equipo brasileño sigue dominando el partido Mineral Shot es como Mirálo a Glavo No, es como el Graphitech argentino, es Only HR Le metes acá un HR y ya está, te la hace, mirá Si, no, yo no es miedo, no De hecho No, Shot es en mí No, Shot ¿Cómo? Bueno, no importa Ya la verdad esta partida, te digo La única esperanza tiene el equipo argentino riplatense Es que Es que haya un triple, claro Un triple fail directamente Y tienen que failear al menos dos brasileros para que se recupere el equipo argentino Es imposible Nunca digas imposible, eh Nunca digas nunca, Justin Bieber Shot cae, casi cae Shot Estuvo muy cerquita Pero no alcanza con Shot, eh Ojo Otro bif Ah, y Glassbone que era el que tenía los 500 de combo O algo así Nada Sí Nada ha pasado finalmente Todos mantuvieron el HP alta Y con eso Es un nomeboso Lleva el tercer punto 3 a 0 a su favor Con 29 millones de puntos 13 de diferencia Levantados por Shot Con 11 millones y medio Seguido de Alast con casi 10 Darchesus con 8 Snapeef con 6 Salvage casi con 6 Y Glassbone con 4 Acá Bueno voy a decir algo Y no sé si ustedes Van a A coincidir Darme la razón o no A ver Van a darme la razón o no Pero esto para mí Ya está completamente liquidado Sí Van 9 mapas Y ni siquiera cerca en uno Así que El de El de El de DT Ese El de Toho Nada más Fue el más cerca que estuvieron Hasta ahí nomás Y después no Mirad Esto para mí Ya lo tienen Un Un doble 6-0 Además ojo Que rápido que se hizo Hay partidos Como por ejemplo Que hemos visto 6-5 Donde Fueron partidos Dos horas Y acá Apenas llevamos una hora Y ya se jugaron 9 No sé Pasó Te vas a estar rápido Así es Como dice Crazy Viene el 0-12 Me parece Está muy difícil esto Para el equipo argentino Vamos a ver si meten Un poco más de huevos Si Salvage Sale Del Del CSGO Lo mismo para Glassbone Yo creo que igual Glassbone Es el que está decepcionando Ahora en estos últimos maps ¿Qué? Glassbone En la partida de recién Fue el que Mantuvo el combo más alto Creo No, no Tuvo 365 Tuvo la peor puntuación De hecho Ah, mira Sí, sí, sí Pero igualmente Ojo No el combo más bajo No, no Salvage No está dando tampoco Una muy buena performance Snapish parece que se despertó Que llegó Que realmente volvió Aunque todavía no está Al 100% De lo que hemos llegado a ver De Snapish Está al menos Tirando plays De más de 5 millones de puntos Sí Acá dice que estoy con el Clicker Heroes Che Pero ¿Qué estuvieron? Cada uno con un juego distinto No se ponen de acuerdo Opa, opa, opa Opa que este mapa Este mapa no me gusta Vamos a ver qué pasa Ese no me bomba Entonces selección Hanairo Billori Pipejarro Te digo que el principio De este mapa Es igual al de Al otro Te tirás ahí Con buena música Unos mates Tranqui Y después Ah, sí No, es Es un mapa Bastante tranquilo Dentro de todo Esto está recomprado Sí, así es Señores Acordamos Por un acuerdo De mil dólares Que Brasil Iba a ganar Cero Uno Doce Prepárense Porque está comprado El resultado Mil dólares Para cada caster Claro Obvio Obvio No alcanza Además Además Nos hubiésemos Peleado por el último centavo Pensá en eso Sí, mal Y acá en Argentina Pasan esas cosas Acá no se Hubiese ni un centavo Claro Son 14 centavos Para nosotros Eso es mucho Arrancamos entonces Sí, qué bueno Ahí va Y en cierta forma También sobraría Un centavo de peso Porque si fueran 15 centavos Serían 5 para cada uno Y se haría arreglado Claro Qué cosa, ¿no? En fin Vamos entonces Con Hanairo Villori Seleccionado por ese Un nome bomb Y a ver qué pasa ahora, ¿eh? Te digo que este partido Puede ser el decisivo Porque si Si Aguanta el Dota, por favor No consigues sacar Aunque sea un punto Se frustran Esto funciona así Cuando te están abriendo Es un muy buen punto Para intentar Buscar la comeback Porque después esto Quería seleccionar a ellos Y tendrían Como hace subidón anímico No la veo tan mal Y Snapish va con doble S Al igual que salvage Fue mil y Fabricio, ¿eh? Ojo con esto Ojo con esto Vamos a Argentina, ¿eh? Ahora shot es el 7 ¡Ojo com statements! minus programmes ¡Ojo con esto! ¡Muchas gracias! ¡Tres ¡Wow! Te apoya Te apoya Gatala sin Me fundo No, yo ya te dije Esto se ha comprado Vale 1.12 Prepárate ¡Ja! ¡Jajajajaja! ¿Jajaja! Y ahora Glassbone y Snapif tienen que cuidarse Porque un miss y alas sigue al acecho O cuidarse o que alas misee Ahora Prefiero la primera opción Antes que alas misee Vamos a ver En la parte lenta Si la mayor cantidad de combos que pueden stackear Otro miss por parte de Salvage Uy Snapif Y ojo ahora Fabrizio Urbay también Y Glassbone contra Mausici ahora Entonces en lo que queda de map que es más o menos la mitad Y muician absolutamente Uy Snapif Que difícil que está eso Increíble estoy viendo la pantalla de Alast Y se lo veo bastante tranquilo Está saltando un poquito antes en los sliders Pero por suerte no le está costando precisión Así vamos a ver Que parejo que está esto 4 millones de puntos solamente son los que lo distancian Si Glassbone aguanta un poquito más Creo que ganaría solamente por Por combo No sé cuánto más necesita Yo creo que unos 150 más de combo Y si más o menos Más o menos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa en el final del mapa Esta parte Nooo Pero ojo Ojo acá Glassbone y Mausici también No 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 misió No misió Un millón de puntos de diferencia solamente A ver qué pasa Y parece que Mausici la va a recuperar Mausici no misió No pero remontan hasta ahí Sobre el final lo remontan Mausici Si no te lo puedo creer Es increíble Es increíble Increíble No pueden ni una Uy milló Fallió la canción A ver qué pasa Sobre el final No se puede creer A ver si llega a recuperarse A ver qué pasa No llega eh A ver qué pasa No sé si llega Yo creo que sí Llega Llegó A ver Brasil Missilla por parte de Israelites Dark kingdom Mausici final Al final No llegó Lo llegó Lo llegó Lo pasó Un millón y medio de puntos Ar 지 Qué mentira No llegó Me das cuenta que ni eso pueden No puede ser Sobre el final Mausici se recuperó Incluso teniendo un miss al final No fue suficiente Rimás chico Dark kingdom y yo también sufriendo Con sudor en todos lados En todo el cuerpo Por Dios, 1.130.000 puntos Nada más, y se lo llevó al AS 21 millones Glass Bomb hizo todo, pero no alcanzó Increíble Era el punto que necesitaba aguante el Dota Para recuperarse y entrar en el partido de vuelta Cuando no sale una Es porque no sale Ay, Dios mío Además, fue impresionante Porque sobrevivió con la última nota Literalmente Y tuvo un miss al final Increíble, no se puede creer Casi Alast Almost through the match Almost through the match, Alast Yo creo que si ganaba Este punto del equipo de aguante el Dota Hubiera tenido una gran chance de recuperarse Alast Te amo, le dicen por acá Sos mi Dios Bueno muchuchos 0.10 No se preocupen Que aguante el Dota por favor Ya va a meter el puntito para el 1.12 No se preocupen Ahora viene Qué cerca que estuvo de cometer Uno de los fallos Que le hubiera costado mucho Porque, imagínate Mausessi no logra sobrevivir a esa canción ¡Ametos fall! ¡Vamos, garajo! Está baneada, está baneada esta canción ¿Está baneada? ¿Quién la baneó? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué se dice? ¿La había baneado al equipo brasilero? No, no se acordó Porque si Mausessi hubiera faileado la canción Incluso anímicamente hubiera sido un golpe duro Para el equipo brasilero Pero parece que no, al final Le salió todo bien Incluso el equipo brasilero sigue ganando Es como te dije yo Era o Glass Bomb o Snape ¿Mantenían o Alass missiaba? Y Alass no iba a missiar Y vamos a ver Mira Michita Volv Qué mapazo, eh Te digo, este está para ponerle Heiden Heart Rock Así nomás Y yo creo que algunos se van a mandar Shot, tal vez Shot, Shot No sé si es tan bueno con el Heiden, eh Sí, lo ha hecho y no le ha ido mal, realmente Ah, bueno, a mí se va a jugar Están le están 10-0, así que Mira Michita Volv No lo encuentro A ver No, se manda con Heart Rock al final Es que es un pick de Heart Rock Ah, es un pick de Heart Rock, no es un pick de Heart Rock De Freemote, digo Es verdad Bueno, hasta ahora Lo que más cerca estuvo de ganar el equipo de Aguante el Dota Fue el pick de Heart Rock Así que no me extraña que vayan con Heart Rock En la selección Y de hecho no sé qué le pasó a Shot Pero arrancó missiando Sí Upa, miss por parte Apa, ojo, ojo que missió a last En la parte de Aime A ver Snappy, Salvish y Fabricio Ah no, para, para, para ¿Qué acabo de ver? Snappy, Salvish y Darcyon son los únicos que mantienen el full combo Miss y Fabricio Así que ahora mismo No, 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 no dije nada No, no Está con la doble Ahora mismo la ventaja es la guante el Dota Sí Snappy termina cayendo finalmente Y ahora otra vez esto es un 1 a 1 Sí, ni siquiera Porque Shot y Mouse S tienen los 2 200 de combo Lo mismo que Glass Bomb Así que van a hacer diferencia Vamos a ver qué pasa Va a ser cuestión de tiempo para que el equipo brasileño se recupere Con estos combos Glass Bomb no se queda atrás tampoco Es cuestión de que Shot missee para que sea un 2 contra 2 Shot o a last O Fabricio Sí, pero Repito, la ventaja la tiene el equipo brasileño ahora 700 puntos Sí, sí, por muy poco Parte lenta para saquear un poquito de combo Sí, bajar un poquito el HP Recordemos que hay un estima de final que es totalmente misgeable Uy, no, Glass Bomb No, papá Así lo se juega Uy, Glass Bomb Qué mal que pegó eso Vamos, Alvish Meta huevo Que no decaiga todavía Sí, pero incluso así Dark Jesus tiene una muy buena performance Mis por parte de Shot, eh Ojo Snap se mantiene El combo Y son tres millones de puntos de diferencia De hecho, si Glass Bomb mantuviese el combo que perdió en esa gilada Ahora estaría el equipo argentino en la cabeza El equipo aguanta el Dota Y la única esperanza que queda es el Sting del final, de hecho Sí A ver qué pasa ¡Ay, me hizo! ¡Me hizo malísimo! No, no, no me hizo, no me hizo No failó la canción, de hecho No, bueno, pero No failó la canción ¿Ah, no? Y el equipo brasilero Parece que se va a llevar a este punto también Por 7 millones de puntos ¡Qué cerca, Dios mío! No ganan una, eh ¡Va Alemán, metan un punto! ¡No, no, no me encanta, chabón! 0-11 7 millones, a pesar de que Salvage fue el que tuvo la mejor puntuación en este caso Con 17 millones de puntos Con 17 millones de puntos No fue suficiente nuevamente debido a que Glasbom está muy, muy detrás 5 millones de puntos, la peor puntuación Muy buena actuación, muy buena actuación también por parte de Fabrizio Urbay y Alast, los dos con 15 millones de puntos más o menos Shot ocupó la quinta posición con 7 Nepif con 4, con 8, perdón Y Glasbom con 5, siempre ahí por detrás, lamentablemente para el equipo de aguante total, por favor Esto es match point de nuevo Ay, ay, ay Parece que se lo va a llevar el equipo brasilero al torneo, finalmente Quinto play match point, eh Yo no lo dudo Think of you Vamos a ver qué pasa, eh Este hasta el momento fue el segundo mapa donde más cerca estuvieron, eh Y este me parece que va a ser el punto para el 1-12 Imaginate que hay una combat ahora Y vamos a instalar, ¿no? Ni en pedo Oh, porque querés ver Installation Está soñando mucho, me parece, Juan Sí, 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 Juan Es más, creo que acaba de haber que contactar con Locktap para que eche a Alast al servidor, eh Otra no queda O sea, ni siquiera tuvimos una desconexión, eso es lo gracioso No lo menciones porque van a empezar No, bueno, es verdad No, parece que van a ir por Pupa al final No van a ir por el pick de DT Y cómo me gusta este mapa, eh Y aplastado del equipo de aguante de Dota por favor, increíble No me la esperaba para nada Si bien, ya de por sí veía difícil que eso no me va a ganar, se me tenía que ganar dos veces Pero Por semejante diferencia, increíble Es que sabemos que tienen terrible potencial, es muy raro verlos aquí Tienen potencial para darles play a Narmel Y yo lo dije en su momento, el único equipo que podía bajar a ese enorme bomb era el equipo de aguante de Dota Y así fue, pero mira lo que está pasando ahora, con los mismos mapas incluso Me parece que Fabricio va a dejar No, parece que se devolvió Está muy difícil esto, eh Y vamos a comenzar entonces con Pupa Butterfly ¿Quién era el mapper de esta...? Cherry Blossom Cherry Blossom, sí, sí De Morimori Atsushi Y este también estuvo bastante cerca, si no recuerdo mal la última vez Eh, más o menos, eh Glassbone tuvo una muy buena actuación en este mapa Sí, con 22 millones de puntos Jot, Fabricio y Zalbich con los primeros mismos Y Snepif es ahora el que mantiene la batuta Junto con Alast en el otro equipo Vamos Uruguayo, carajo Caralio Grandes problemas Salves y Glassbone ahí Pero la ventaja sigue siendo el equipo de argentinos debido a Snepif Uff, qué cosa tan rara Es Brazuca la ventaja igualmente, eh Sí, acaban de darlo Ahora sí Vip, apuérate el shot Eh, la puta, qué parió Ah, es Snepif, furuguayo, no te me caigas así, campeón Está todavía en el combo, sigue ¿Ah, sí? Shot es el que ha caído con el combo Mouseisi sigue peleando contra Snepif, pero Mouseisi lo aplasta en precisión Y en esa sesión de stream, finalmente el Uruguayo cae Y ahora Mouseisi todavía con el full combo y la ventaja a favor del equipo brasilero Me parece que esto es Match Point, se lo lleva el equipo brasilero el torneo Es que no parece resolverse de otra manera esto Incluso con shot, no teniendo la mejor por formas del torneo Uh, pa triple miss argentino, eh, tremendo Lo que les acaba de pegar a estos muchachos No, 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 siguen, siguen, siguen No, 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 no Estás muy atrás mío, Juani, muy atrás Estás muy atrás Ah, sí, sí, estoy re atrás Miss de Snepif, Miss Snepif de hecho falló la canción No se puede recuperar Y justo sobre el final entonces vamos a tener al campeón definido Entonces el equipo de Esenome Bomb Doble fail esto Con Snepif y fallado sobre el final Glass Bomb desconectando Cé Salvis dando la cara al menos por el honor Y ahora cerrando el torneo con un full combo Como tenía que ser Como debía ser entonces Felicitaciones al equipo brasilero de Esenome Bomb Que no te digo que sorpresivamente Porque es un equipo que estaba para campeón sin duda Pero de esta forma 12 a 0 Doble clean up para el equipo brasilero Y se lleva al torneo Entonces campeones los chicos De Esenome Bomb Juani está listo de onda Dicen de acá Pero Snepif y Glass Bomb ya se fue No, reisquitearon asquerosamente Lo que podemos hacer Si les parece bien Es un caster versus ganadores A ver qué pasa Para mí un punto sacamos ¿Qué dicen? Un punto No, no, no ¿Quién lo streamea además? Pensando así Y yo, no tengo drama Tipo in-game Mientras juego streameo no tengo problema Bueno, sinceramente me parece increíble Semejante ventaja Pero bueno, hay que felicitar entonces al equipo brasilero A Mouse, Easy, Shot Dark Jesus, BR Momoyo San creo que era el otro jugador del equipo Y Yuki Ellison Los cinco jugadores de Esenome Bomb En segunda posición quedó el equipo de aguante Lota Por favor, entonces Salvej, Nepif, Miku Miku 97, Glass Bomb y Wishi El equipo conformado por cuatro argentinos y un uruguayo En tercera posición tuvimos Ah, dos contra dos En tercera posición tuvimos a Tando Mafalda Caviar Con Heinsen, Theo Fenrir, Soki Blue Dragon y Peor Dunoir Eliminando a Almos Through the Match en desempate en Installation ¿Alguien me explica por qué el Hiden Hard Rock de Shot se ve separado? ¿Y por qué Dark Jesus está con Easy? Es la partida más ranza que vi Excelente Cuarta posición terminó Almos Through the Match Con Enu Benja, Calafro, Dreamcast y Albi Cala Y bueno, más atrás tuvimos a los equipos de Masok y Hunitz R9 En quinta y sexta posición respectivamente Hay que revelar el premio Acá dicen, ¿cuál era el premio? Bueno chicos, el premio fue pensado por Juani Pero voy a decir yo, el premio Es algo que realmente lo estuvimos pensando bastante Y que de hecho nos costó bastante tener la aceptación por parte del staff para tenerlo Así que, bueno, es una bolsa de pico dulces Esta es mi idea, es buenísima Así que, es tuya Juani la idea, presentala vos, dale ¿Cuál era mi idea? Yo tenía una idea realmente Y, sí, vos tiraste eso No me acuerdo de qué me estás hablando realmente Pero, bueno, solo me acuerdo que, bueno, en principio el premio lógicamente son Me quedo flasheado Claro, el support, eso seguro Exactamente Tres meses de support para los ganadores Dos meses de support para el segundo puesto Y un mes de support para los que ocupan el tercero Pero no me acuerdo si habíamos planteado otro premio Revelamelo vos, Nacho, que te juro que estoy totalmente en blanco Y vos, Bruno, ¿tenés idea del premio? Porque yo me nuble, eh ¿Eh? No, ustedes lo planearon Bueno, loco, dale, déjense de cober No lo quiero decir yo No me acuerdo, te juro que no me acuerdo Dale, encima me trobleo Yo también te digo en serio ¿En serio? Bueno, no me acuerdo No sé de qué me estás hablando 100% de sinceridad, eh Mirá que caen en secretos Buah, está bien Así que muchachos Van a quedarse con las dudas de saber cuál le da el premio El otro premio se perdió Como dice el grafito Una caja de manada o cualquier cosa Eh, no es mala Aunque con las exportaciones Va a estar complicado llevarla para Brasil Ah, pero si lo logramos Eh, tenemos Eh, tres extranjeros nuevos en el país Porque se van a enamorar Van a querer venir acá Eh, lo hacemos jugar La ganada, la vana Absolutamente Negativo Es Teresa La diferencia de puntos es de 60.000 puntos Nada Y Alá se está ganando solo Alguien de esta parte Se lo comió la inflación el premio Es buenísimo Y ahora Mencioné la caja de manada Que quieren ganar todos el torneo ¿Le das cuenta? Es el poder de la manada O sea, bueno Es indudable Y bueno Es el momento en el que yo debería estar dando los agradecimientos a todo el mundo Como dice con todos los torneos Así que nada No me voy a poner a nombrar a todos los jugadores uno por uno Como dice anteriormente Por el simple hecho de que el tiebreaker ya está por la mitad No me va a dar el tiempo Pero agradezco a todos los equipos que participaron Todos los equipos que participaron Agradecimientos especiales a todos Agradecimiento grande a El staff de OSU Obviamente que nos permitió streamearlo Y al Octav que se tomó el trabajo personal de De ayer mismo De estarse cliente ayer mismo Después de los inconvenientes de tiempo que hemos tenido Un agradecimiento muy grande a él Y agradecimientos en general a toda la gente que nos estuvo viendo Nos estuvo apoyando desde allá Desde el otro lado de la pantalla A eso, claro Mirando en los streamings cotidianamente Y bueno obviamente vamos a agradecer a la gente del staff Como no Muchas gracias a Shock que estuvo muy presente en los partidos A Nokeru, a Origime Agradecimientos a GHM que se tomó un gran tiempo en la sección de la fase de grupos para arbitrar partidas Agradecimientos a los chicos de diseño Grafito, Force Creo que fueron los que más preocuparon Grafito, Force y Manu Agradecimiento también a Lola Y Manu también Agradecimiento a Lola Que también estuvo arbitrando ahí En algunos partidos cuando fue necesario Y bueno obviamente Como no voy a agradecerlos a ustedes chicos Bruno, Nacho Por haberme acompañado todo este tiempo A ustedes muchachos Nos pasamos bárbaros Yo por lo menos Muy bien Los fines de semana La verdad excelente Esas conversaciones en el Skype van a ser inolvidables Si, never forget Y una cosa aparte que no mencionamos Si ustedes tendrían que darle el premio al mejor jugador del torneo Ajá Vamos, hablemos de Ossu Tío Fenrir Tío Fenrir, eh Yo no voy a cambiar, eh O sea, Alast puede haber sido el El taca 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 que carrió todas las partidas Pero Tío Fenrir llegó hasta la final Él solo, eh Literalmente, él solo Yo me quedo con Tío Fenrir Yo digo Alast, me parece también Sí, sí Yo creo que Alast hizo mucho más méritos en realidad Es que no No hay con qué darle Alast, listo Es como decir, bueno, ¿quién es el mejor jugador de Ossu? Kukisi, listo No hay discusión Claro No, es que vos ves a Alast de todos los matchs Todos los scores que hizo Y decís, no No hay dudas, chabón Sí Me acuerdo todavía de esa play de Fremont Con Hidden De Skystar Sí No me acuerdo qué match fue Creo que fue en el time No más falta cambiar Todo lo que rankeó Esos dos Esos dos vienen en asimetry Con full combo El chabón hizo monstruosidades La verdad que sí Sí, jugó muy bien Lejos Mi segundo jugador favorito El tema de Fenrir Es que él Como dije antes O sea, el chabón jugó solo Y no solo eso ¿Te acordás Cuando se jugó el desempate La semi Contra el equipo argentino? Que jugó el desempate Fue Heinzel El que carrió esa vez igual No, fue Fenrir El que carrió esa la isla No, no, fue Heinzel Fue Heinzel Bueno, ni para Igual, tío, Fenrir Igual, tío, Fenrir Que había ganado No, Tora Más 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 S